hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con outriders y antes de comenzar la peli como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan que escriban en la caja de comentarios entre todo lo que les apetezca de esta serie de otras series espero que esta vez el capítulo se vea mucho mejor he hecho algunos cambios en la computadora lo que me ha costado que he perdido otros los otros capítulos que ya tenía grabado así que lo siento gente por eso me ven con otra ropa y en este punto de aquí que creo que fue donde nos quedamos en el capítulo anterior pero lógicamente como ven tengo otras armas otra ropa esta ropa es la que me han dado por comprar el juego en realidad porque en realidad ni siquiera lo pero de nes simplemente lo compré el primer día el primero de abril cuando salió y lo que me dan es está la máscara esta de los rangers o algo así se llamaba esto es el rey rangers creo que era que son estas boberías que están aquí no es nada el otro mundo y estas armas una escopeta esto está chulo los disparos mortales hacen explotar los huesos de los enemigos y los convierten en metralla que infligen un 180 por ciento de daño y hemos raya a los enemigos dentro de un radio de cinco metros y la escopeta que hace disparos que los disparos hacen que la que caiga un rayo sobre un enemigo lo que inflige un 66 por ciento de daño un 66 de daño no dice por ciento por dos segundos y está la pistola los disparos atrapan a un enemigo con cadenas le infligen 171 de daño durante tres segundos ya y la armadura pues nada es cuatro bobería otra cosa el juego se está cayendo brutalmente los servidores constantemente esto es algo que tienen que arreglar ya ya porque no he podido ni siquiera grabar y seguir grabando después que he perdido los vídeos pues bueno no más remate me pasa que no puedo grabar grabar los vídeos porque a mitad de una partida se cae se cae se cae en medio de una misión saben por eso esta zona aquí está totalmente limpia todo esto por lo que ha ocurrido de hecho tengo un par de niveles más por lo que ha pasado hostia ahí está han visto como ha caído un rayo vamos a probar hostia pero esto es una escopeta no esto no es una escopeta tío ah esta habilidad la tienen los zapatos mira que chula gente en vez de rodar lo que hago es como que me teletransporto ¿no? hostia esto está tochísimo tío eso está tochísimo gente hostia 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 Ahí ven como explotan por el daño que tiene el arma. Al matar a un enemigo, pues los huesos explotan como metralla. Vamos a probar la otra. Ahí está el rayo. Le ha caído un rayo. Lo ha reventado. Vamos a eliminar a este mongolín con el arma. Hostia, es que está guapísimo el rayo, tío. Vale, nos queda uno aquí. Que sería el último, si no me equivoco. Sí, este es el último de esta zona. Pero muchachos. Me olvidé atrás, pesado. Subimos a nivel 9. Nos sube la salud, etcétera, etcétera. Desgraciadamente es lo que hay, gente. Por lo que ha pasado. De hecho hay que rogar que no se caiga esta partida de nuevo. Ignorar. Habilidad nueva. Empalar. Eso lo vemos más adelante. Lo que sí voy a ver. Dios, que no se carga esto, tío. Porque ya estoy fundido. Esto que es lo que es. Una escopeta. Arma de dos cañones. Regeneradora. Regenerados de la tierra. Regenerados de la tierra. Vale, este es el... No, tío. Esto no es... Esto es una... Esto es un fusil de asalto. Regenerados de la tierra. Que es el mismo paquete. Y esto es arma de dos cañones. Regenerados de la tierra. Pero usan, me imagino que la misma munición, gente. Es lo que me estoy imaginando, creo yo. Un segundo. 660. Sí, esto tiene que usar la misma munición. ¿Y cuánto tiene esto? 660. Yo disparo con esto. ¿Vale? 6.47. Voy a disparar con esto. Voy a recargar. Y la otra tenía 6.47. Sigue igual. Pues parece que no se comparten la munición. Pero esto es algo que también tengo dudas. No sé. Realmente. El efecto de esquivar es... Que han visto que como que me teletransporto por esto. Por la carrera fantasma de los zapatos, ¿no? Es que... ¿Vale? El tipo de munición es lo que me gustaría saber a mí. ¿Qué no lo pone aquí, tío? Potencia de fuego, más nada, nivel... Yo pensé que era una escopeta, pero no. De hecho, esta me gusta muchísimo más. ¿Esta cuál es? No. Esta es la del rayo. La primera. Y esta... No. La primera no es la del rayo. Es la que explotan. Vamos a ver. Es que me gusta un montón. La que explota sí está tochísima. ¿Cuál tengo aquí? Ah, vale, vale. Vamos a echar un ojo para estar seguro de lo que estoy haciendo. Y la voy a quitar una de las dos. Vale. Esta es la del rayo, ¿vale? La forma que tiene. Y esta es la que explota. Cargador 40. Y este tiene 60, ¿vale? Perfecto, perfecto. La del rayo era esa que traigo puesta. Y esta es la que explota, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué nos dan aquí. Llevamos todito. Y para adentro, gente. Vamos para mirar aquí si hay alguna caja o algo. Y para el lío, gente. Vamos al lío. ¿Está encendido el HDR aquí? Sí, sí está. Que lo veo tan extraño como se ve ahora. Por lo menos en mi monitor, ¿no? No es lo que ustedes están viendo. Venga, para adentro. Vale, munición. Otra cajita. Dos chaquetones me han dado. Aquí no hay más nada. Vale, vamos al lío. De hecho, creo que esta zona ya estuve por aquí, ¿o no? No sé. No estoy seguro. Vale, aquí no hay cajas, ni hay nada que yo sepa. Debe mirar por aquí. Pero por aquí es donde entramos, ¿o no? Si entramos por allí. Vale, vale. Perfecto. Voy a ponerme las pistolas simplemente para ver el efecto de cadenas que hace. En serio, por aquí. Vale, vale. Esta zona está así vacía, gente, porque ya la he hecho, ¿no? La hice en la otra partida que he perdido. Y lo he tenido que repetir aquí, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay, mi gente. De hecho, ahí ven que está puesta la bandera, ¿no? Aquí voy a poner bandera. Tío, coger munición. Tiene muy poca munición la pistola. 34 es nada. Lo que más me gusta son ejércitos. Es que está brutal. Se teletransporta hasta chulísimo, ¿no? Ya te digo, estas son las primeras habilidades del juego. Estamos al principio del juego. Porque imagínense al final del juego o a mitad del juego lo que debe meter, lo que debe haber. Vale, una caja aquí y minerales aquí. Vamos a coger los minerales. Vale, dos pistas. Esto es azul y azul. Pero yo creo que esto no me va a... De hecho, ni me lo voy a cambiar. Es que está muy bien como estoy así. A ver. Mira, este me mejora. Terremoto. ¿Pero qué me da este? A ver. Un 10% de daño de disparos críticos contra enemigos de élite se te devuelven como salud. Está muchísimo eso. Y las armas... Ninguna me mejora. Esta y ninguna esta. Vale. Por el momento me voy a dejar el traje que tengo, que está chulo. Lo voy a usar un poco hasta que suba mucho más de nivel. Y ya veremos. De hecho, no voy a subir mucho aquí el nivel porque si no voy a ir muy roto aquí. Porque esta misión vinimos con un nivel 7, si no me equivoco. Pero bueno, ha pasado lo que ha pasado. Más mineral. Para mí. Ha pasado lo que ha pasado. O sea... Tío, pero no ha cogido el mineral. Bobo este. O sea... Entre las caídas de conexión y la computadora que me hace una mala pasada. Perfecto. El desastre perfecto. De hecho, ojo. Dejame mirar una cosa aquí en el PC. Porque esto no lo puedo tocar hasta que no para la grabación. Vale. Mamma mía. Lo siento si le he pegado de nuevo al micrófono. Misión. Vale. Vale. He llegado a la torre solar. Voy a entrar. ¿Qué es lo que estás viendo? Una especie de chispas eléctricas volando por todas partes. Eso es que te estás acercando. No mencioné que la mutación esa es un puto monstruo eléctrico. ¿Quieres decir que enciende bombillas? Está guapísimo, man. Lo bien que fríe todo lo que esté a un kilómetro de distancia. Mira, ya sé que sabes apañártelas. Pero este hijo de puta está a otro nivel. Últimamente, yo también. Let's go, gente. Vamos a enfrentarnos al primer boss. Primer boss. Boss, boss. Ya como les he dicho, este capítulo ya lo hice, gente. Pero desgraciadamente es lo que les digo. La computadora me jugó tremenda mala pasada. Perdí video. Grabó en mala calidad que no quería. Un desastre. Y me ha tocado, me ha tocado. Está guapísimo aquí. Está muy guapo este combate. La primera vez me mató, me mató, creo que fueron dos veces. Está duro, eh. Me voy a conseguir cuál es el bando ganador. Un payaso. Vale, interrumpimos. Ojo. Uf, uf. Vamos a... ¿Por qué no recarga? Ah, porque tengo munición. Voy a cambiar de arma. Para meterle con... Hostia, ¿dónde está este loco? Ahí está. Para que el rayo le meta un poco. Esto es para las balas. Ahí lo ven. Y se la devolvemos. Estoy tocaísimo. No puedo hacerle daño, pero ya. Mamma mia, como me ha dejado. ¿Llegará hasta allá este? Sí, pero no interrumpió. Buah, esa habilidad de moverme. Sí, está dulísima. ¡Pégale! Ahí está. Reventado. Reventado. Y así, Outrider, no tienes tu primera muerte. Las mociones no morimos tan fácilmente. Este es el Seth. 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 Hablemos. Cuéntame, guapo. El Seth este es súper poderoso. No era una distracción. Pero es súper poderoso. La gente muere por su culpa. Sin la ruta de suministros. Todos mueren. Son frágiles. Se matan por chatarra. Malgastas tus dones en sus recados. Intentando ganar una guerra eterna y sin sentido. Debes darte cuenta de que ya no eres como ellos. ¿Y qué? ¿Debería jugar a ser un dios igual que tú? Más o menos. Yo no juego. Pero tú vas un paso más allá. Mutación y Outrider. El último Outrider. Haz lo que viniste a hacer. Ve. Cruza la frontera. Esta gente necesita dioses. Solo alguien como tú los liderará hacia el futuro. ¿Por qué no tú? El Seth tiene munición de base. Joder. Molo. El Molo, ¿no? Es mi guerra. ¿Qué quiere decir? Pero esa es mi guerra. Vale. Seth, no te cabré. Está chulo. El Seth está brutal. Tiene unos poderes, tío. Brutales. Y va a su bola. Ya se lo explicó este. Por un objetivo mayor. Por el peor de todos los mutantes. No era Gollum. Era, ¿cómo se llama? Moloch. Yo voy a decir Gollum. Close. Open. Y nada, hemos liberado para que los suministros, o sea, hemos abierto la puerta. La ruta de suministros está abierta. Vuelta. Para que puedan traer suministros, o sea, viajar con los suministros. Porque el mutante este le había, o sea, no dejaba que pasaran suministros, ¿no? No puedo creerlo. Perfecto. Outrider perdí a 100 hombres cuando intentaron hacer lo mismo. Mami, pero yo soy un mutante, lógico. No me des las gracias aún. Debes ganar la guerra. No sé si alguien logrará ganar esta puta guerra. Pero hay algo aún más importante que quizá puedas hacer. Ven a verme a mi búnker. Vale, voy ahora, guapa. Vamos a hablar con Shira Gutman. Shira Gutman. Venga, teletransportarse a la base. ¿Dónde está la misión? Aquí. Vamos a teletransportarnos aquí. Viaje rápido. Let's do it. Antes de hablar con Shira voy a ir a ver a la coleccionista. A ver si tengo algo para entregarle, ¿no? Porque esa sí nos cambia por lapicero, lápices, discos de esos de antes. Los discos esos de vinilo. Por cualquier cosa del tiempo de antes de la Tierra. Todas esas cosas que existían antes. Porque la Tierra se supone en este juego que se destruyó. Pues bueno, esas cosas de antes de la Tierra. Pues ella no las cambia por cosas que pueden ser armamento o armaduras. O sea, guantes, cascos, pantalones, etc. Depende de lo que tenga ella o lo que nos quiera dar. Que eso está bien. Está bien chulo eso. O sea, le trae algo y al cambio te da alguna recompensa. No es mucho tampoco, pero si quieren me quemada. Te pueden tocar armas, armaduras bastante buenas. O sea, que está chulo eso. El problema más grande que estoy viendo es la conexión, gente. No saben cuántas veces he intentado grabar este vídeo. Y cuántas veces se ha caído la conexión en medio de las partidas. En medio del combate. Llega un momento que te saca. Te saca completamente de las ganas. O sea, tienes ganas de jugar. Pero dices, pero tío, imagínate uno que quiere grabar también. Que es peor todavía, ¿no? Tienes ganas de jugar, quieres grabar. Y no puedes ni hacer bien la grabación, ¿no? Porque a los 15, 20 minutos, media hora, se ¡pum! Se cae a mitad de la partida, ¿no? Vale. Perfecto. ¿Dónde estamos? Estamos abajo. ¡Ah, ojo! Voy a cambiarme de arma. Sí o sí ahora. Voy a quitarme el arma. El arma que... Que lanza rayos. A ver cuál de las dos es. Es esta. Vale. Voy a quitarla de aquí. A ver si la puedo desequipar. A ver. Lo hacemos así. Y esa sería esta de aquí. 3.45. 3.39. Esta pega menos. Pero me gusta más el efecto que hace. Daño crítico un 11%. Poder de estado un 15%. Daño a larga distancia 2%. Y esta. Penetración de armadura un 8%. Curación recibida un 6%. Daño a corta distancia 2%. Y esta tiene larga distancia ¿cuánto? 2% lo mismo. Pero el efecto me gusta más. Y si la comparamos con esta. Ok. Esta tiene más daño lógicamente. Esta tiene 17. Esta tiene ¿cuánto? Ah, no. En todo lo otro es igual. No, en todo lo otro no puede ser igual. 40 de cargador. Esta tiene que tener menos cargador lógicamente. A ver. Vamos a hacerlo inteligentemente. Así. Ahora sí. La mejora... La mejoramos en el BPM. Que no sé qué es. El alcance. Esta tiene mucho menos precisión. A ver. ¿Cuánta precisión tiene esta? Oh. Tiene un 79%. De estabilidad. Y precisión 76. ¿Y esta? A ver. Si esta tiene mayor, mayor. Y el alcance 35. Y este tiene un 50. Un 50 de alcance. Tiene mucho más alcance esta. Pero la habilidad, la del rayo, no me gusta mucho. Me gusta más que exploten en pedazos los enemigos. Así que se queda ahí. Y ahora vamos a... ¿Unirnos? No, no. A ver. Esta la voy a romper. Y esta también. Perfecto. Vale. Los cascos. Mayor armadura. Todo lo que tú quieras. Los disparos críticos contra enemigos de élite aumentan la potencia de fuego en 64% durante 6 segundos. Eso está cool. Esa habilidad está durísima. Mira, ese casco lo voy a dejar ahí, lógicamente. Porque me mejora. Simplemente lo voy a tener ahí. Vamos a ver esto que hace. Terremoto. Me aumenta lo que es el terremoto. Bla, bla, bla. Marcalo, papá. Papá, que te marque. Gracias. Vale. Pantalones no tengo nada. Aquí sí voy a tener un guante. Y está verde fuera de aquí. Siempre se me olvida vender estas cosas. A ver, siempre lo que hago es esto. Vale. Vamos a ir a cambiar por una escopeta. Quiero llevar una escopeta. No quiero llevar dos armas iguales. En el buzón de entrada. Ahí me pasé. Vale, 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 vale. Aquí están los que me han dado. ¿Y cuál era una escopeta? ¿Era esto una escopeta? Escopeta. A ver qué hace. Los disparos dañan a un enemigo con una hoja de anomalía que inflige 118 por 4 segundos. Esto sí es una escopeta. Vale. Ahí lo dice. Y esta escopeta. Dos escopetas tenemos. Vale. Los disparos infligen vulnerabilidad a los enemigos por 4 segundos. ¿Cuál nos llevamos, gente? ¿Qué dirían ustedes? Precisión 78 y esta tiene precisión 79. En estabilidad, un huevo. Esta tiene 84 y esta no tiene prácticamente nada. Y alcance. A ver. 10 metros. ¿Y esta? 10 también. Pues me llevo esta escopeta. Me la voy a llevar. Vale. Vamos a equiparla ya de una vez. ¿Dónde está el espacio de la escopeta verde? ¿O de la pistola? No sé qué me he puesto. Hay un fusil creo que era. Esta de aquí. En este espacio, lógicamente. No. Baja, guapa. A ver. Arma de dos cañones. Esta no es. Sería esta. Escopeta. Claymore. Se llama la habilidad. Los disparos dañan a un enemigo con una hoja de anomalía que inflige 718%. Escopeta. La ponemos. Esto se sale de aquí. Fuera. Y vamos a hablar con Shira. Ya estaría. Ah, no. Antes de hablar con Shira quería ver a la chica. A la chica. A la señora. Por aquí no puedo ir. Que vende cositas que creo que está aquí abajo. Por algún... Es lo que hay. No, aquí no era. A ver. Concéntrate a ver por dónde era. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así que yo bajo por aquí. Hacia aquí abajo. Ah, mira que hay un diario de esto, pero... Lo cogemos. Un diario. Lo vemos un segundo y ya está. Ahí está. Fuera. Vamos a estar leyendo todo eso. Los insurgentes me quitaron todo lo que tenía. ¿Y qué hay de tu hija? A ver, ¿dónde está la tía de los... Que te compra los... Las cosas de la tierra, tío? Por aquí puede ser. No, esta es la salida. Tiene que estar allí donde estábamos. Sí o sí. En el piso de arriba aquí tampoco es. Tiene que estar aquí, gente. Tiene que estar aquí. Es una tía. Mamma mía, no la encuentro ahora, gente. Voy a tener que mirar el mapa. Miramos el mapa. Un segundo, gente, porque no la encuentro. La verdad que... Estoy bastante perdido. Es la que tiene un libro. De hecho, no sé ahora dónde diablos está. Me da igual. Vamos a hablar con Shir. Igual me la ha costado más adelante cuando bajen. Venga. Vamos a ir por aquí. Sí, señor. Venga, vamos a ver qué quiere Shirah de nosotros. Ya liberamos esa parte, por lo menos de la... De la mutación esa. Que está guapísimo. Ese combate estuvo guapísimo. No te creo. Hola, idiota. Jakub. Sí, es verdad. Shirah. Créeme. La señal en el bosque. ¿La recuerdas? Sí. Como si fuese... Aún tienes la frecuencia, ¿no? ¿Dices esta frecuencia? Coño. ¿Y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? ¿Sigue sin creerme? Fadio, cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduce como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Ya tenemos la frecuencia. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. Una mierda. Lleva semanas en pleno territorio enemigo. Cinco raciones a que Zaedi palma. O quizá no. Tú... Te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jay, tiradora de primera clase. Casi muere salvándole la vida. Ella os guiará. Oye, Shira. Cuando aterrizamos, la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Jacob! Es una orden. Shut up, baby. No te preocupes, guapa. Igual te hubiese dejado ahí tirado. Vale, esto ya está hecha. Ahora sí me marca el libro con la tía. Vamos a ir a verla. Tengo misiones secundarias aquí. Un segundo, voy a mirar si tengo algo de misiones. Pero me imagino que en lo que ya las he hecho todas. Mima mapa, minimapa. Eso está hecho. Venganza, esto está hecho. Eso está hecho. A ver. Misiones. Me quedaría eso solamente. Todas. Es la misma ciudad de la grieta. Reunión. Ya está hecha. Misiones locales. La reunión que sería aquí donde estoy. Ya sea, ya fui. Y en toda sería la ciudad de la grieta. Vale. Vale, vale. Lo tenemos todo hecho aquí. Me imagino. O eso creo. Vale, vale. Ok, ok. Pero si la tía y yo he venido por aquí no me la han marcado. Que abusadores. Mira, aquí está la tía que decía yo. Que se le pueden vender reliquias, ¿no? Sí, a ver, guapa. No tengo nada para entregarle, ¿vale? Perfecto. Pues ya podemos hablar con Jakub. Por aquí creo que es. Buena, Jakub. Jakub. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Sí, señor. Mira qué rico está el Jakub ahí. Dándose sus traguitos de vodka, café, sus cigarretes. Sus puros cubanos. Cubano. Cubo iba ahí. So. Pongámonos en marcha. Vale. ¿Y ahora qué quieres? ¿Sí? Dale para allá. ¿Sí? Dale. No perdamos tiempo. Let's go. Tío, aquí vienen los tiempos de... Bueno, este tiempo que ahora parece ser rapidito. De nuevo. El auto. Krobski se ha superado. Vaya. Mi furgón funciona. Si lo ven así es porque al día yo lo he tuneado con las cosas que me ha dado el juego. Tuve que eliminar la IA y saltarme las células de grafeno. Me gasté 20 botellas de vodka en piezas, pero nuestro bebé chupa de todo. Que ese, la guarrás e incluso putas patatas si pudiéramos plantarlas. Cool. Venga, vamos. Nuestro nuevo tanque. ¿Y los temazos? Temazos. Pero si los sistemas no van. No hay temazos hoy. Pero nos las apañamos. Ahí está la chica que nos va a acompañar. Ahí tenemos nuestros fuetes. Bueno, aquí seguro va a haber de nuevo tiempo de que descargan. Por favor. Carga rápido. Está chulísimo el juego, gente. De verdad que se lo recomiendo. Se lo repetí ya varias veces, pero de verdad que sí se lo recomiendo. Ojo. Tiene problema de caída de servidores. Para tú comenzar a jugar el juego, tienes que conectarte a los servidores. Y en el momento está esto terrible. No te conecta, te conectas y te cae. Eso hay que decirlo. Las cosas como son. Está así el juego. Ahora, divertido si está. Divertidísimo. O sea, se la van a pasar súper bien, gente. Súper bien. Y si juegan con amigos, mejor todavía. Porque van a poder hacer... O sea, de hecho pueden jugar la campaña con dos amigos más. O sea, ustedes y dos amigos más. Y las combinaciones que puedes hacer entre los poderes. Uno que mete en fuego. El otro hielo. Electricidad con algunas habilidades. No, es que se pueden hacer combinaciones muy chulas. Veneno también tienen. Muy, muy chulo. Yo de hecho me he escogido el tanque simplemente porque me gusta la forma de luchar así. Tener bastante vida. Y estar todo el tiempo pegando, pegando, pegando. O sea, y combate cercano. Me gusta el combate cercano. No da distancia con francos y eso, ¿no? Si no estar más metido en lo que es la candela del juego, ¿no? Pero los personajes están muy recomendables. Las habilidades que tienen. De hecho, las habilidades que he visto de los otros personajes. Me molan más que las mismas habilidades que tiene mi personaje. O sea, brutal. O sea, me gusta muchísimo más. No sé, las torretas. Una torreta de veneno. Otra que tira. Es brutal, brutal. Otro se teletransporta. Está muy, muy chulo. Muy chulo. El rastro del doctor lleva a esa torre de radio. Hasta allí no hay más que cabrones de dientes torcidos. Y patrullas de insurgentes como para que los mutantes estén de caza. Oye, ¿a qué clase de mutantes te refieres? ¡Ey! A los matos. Quiere a los tejados para vigilar desde arriba. Buena suerte. ¡Yeah! Pues llegamos, gente. Nueva misión. Nuevo lugarcito. Está chulísimo. Miren qué guapos. Si se fijan, esa es la nave del principio cuando comenzó el juego. Que cayó. Que cayó, o sea, que cayó del espacio. Se destrozó todo. Donde nos lanzaron una cápsula por primera vez aquí abajo. O sea, este planeta Enoch. Mira, ahí en ese tipo de cápsula nos lanzaron. Recuerda que esa nave al principio estaba en el cielo. O sea, está en el espacio y tenía un montón de cápsulas. Pues bueno, mírenla aquí. De hecho, mira otras cápsulas aquí. Dos más aquí. O sea, la nave cayó destrozada completamente al suelo. O sea, la tormenta, no sé qué pasaría, que la destruyó completa. Y todos se han quedado aquí, ¿no? Varados en este planeta. No han podido salir ni hacer conexión con más nadie. Vale, gente. Vamos a ir al lío. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, guapos. Así que nada. Espero que les haya gustado el gameplay. Muchísimas gracias a las personas que se han suscrito. Se lo agradezco al corazón. Si le pudiera, le daba un abrazo. Hola, mano. Qué vuelta, gente. Que hay volácer. Nada. Como siempre les digo. Cuídense mucho. Se les quiere un montón. Chao, chao.